hola amigos bienvenidos a mi canal les habla una vez más su amigo jose moreno estamos aquí en phoenix arizona con blue starage back aquí con otro vídeo es un vídeo corto pero que yo sé que le sucede a muchas personas especialmente aquí en arizona vamos a hablar de tres razones por la que se congela el evaporador en tu aire acondicionado ese va a ser el vídeo de hoy muy simple pero aquí vamos la primera razón por lo que se congela el evaporador es porque tu filtro está muy sucio deberías de cambiar tu filtro regularmente o también porque el evaporador está muy sucio y se tiene que limpiar eso no permite que el aire fluya como debería causando que se congele se empiece a enfriar de más el evaporador y cause hielo así como lo ves en el vídeo la razón número dos es porque quizás tu motor no está sirviendo no está soplando nada está totalmente parado y básicamente no hay no hay airflow en el sistema y igual de esa manera causa que se congele el evaporador la razón número tres de la que vamos a hablar es porque también tu aire acondicionado está bajo en refrigerante y cuando eso sucede cuando tu aire acondicionado está bajo en refrigerante las presiones bajan en el sistema causando que se enfríen las líneas y entonces igual se congela el evaporador en este caso voy a recomendar reemplazar la unidad porque es una unidad a más de 25 años de vieja y este usa el refrigerante r22 que nosotros ya sabemos que es muy caro eso es mejor reemplazar la unidad que tratar de arreglar un evaporador que está muy muy viejo el problema no es tanto el evaporador el coño sino el precio del refrigerante muchos no estarán de acuerdo conmigo pero yo pienso que una unidad de 25 años ya dio lo que dio muchas gracias hasta luego